Y otro que se ha tenido que ir, mira, corriendo peligro en una frontera como la hermana Ariana Mena Rubio, que la dejaron abandonada, Cuba decide. ¿Dónde está Rosa María para allá? ¿Dónde está mi hermana? Saca, saca la cara. Porque a mí no me gusta la hipocresía esa de ustedes, porque ustedes saben, yo soy tajante. ¿Qué bola? ¿O acaso los que de verdad se sacrifican son los que tienen que morir abandonados? ¿O cuál es el juego aquí? Aquí se defiende los derechos de los cubanos, no de un grupito, ni de una élite. Aquí hay el derecho de todo. Por eso yo digo, ustedes pueden tener razón en algunas cosas. Y la dictadura tiene razón sobre ustedes en otras. Porque ahí se ve. ¿Vieron? Por eso yo, siempre desde afuera. Porque puedo ver, puedo criticar al régimen y puedo criticar a los que están en contra del régimen. Porque yo no navego en ninguna de sus aguas. Yo navego en mi propia agua. Limpia. Me gustan los caminos limpios. Me gustan las cosas turbias. Y más, sobre estas cosas que son cosas serias. Porque aquí no es hablar por hablar bobería. Aquí lo que se está buscando es de verdad un progreso. Progreso no, porque es una palabra de populista. Libertad. Absoluta. Para poder hacer de nuestro país, de verdad, la perla del Caribe. O la nueva perla, lo que nos dé la gana de hacer, menos de barajuta ese que está ahí. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Dejando a los hermanos así, botados así. A los que han dado su vida. Que han arriesgado su libertad. Porque creyeron en ustedes. En su palabra. Se asociaron a ustedes. No se puede ser cobarde. Hay que darle la mano a tu hermano. Dentro y fuera también. En la huele y en la mala. Tienes que estar con él. Siempre. No solamente en el momento que está dentro del país. Es gloria para él, porque está dentro de la olla. Pero ya después que te sale el frijol, ya tú no le interesa nada. Porque ya te caíste de la olla. Para que crees en ti, tú tienes que estar adentro. Porque ya afuera no nos sirve, porque ya hay demasiado fuera. Y entonces vas a tener otro medio de vida que no vas a tener tiempo para hacer las cosas que estabas haciendo en Cuba. Porque bueno, ahora tenemos que fijarnos sobre otra persona que está dentro del país. Porque tenemos que darle cierta notoriedad a otros más. Así, la gente va hablando y se van buscando más problemas. Y nosotros seguimos haciendo contenidos con los demás propios paisanos que salen en las redes sociales. Para eso, para eso es la cosa. Y entonces cuando llega el momento de tenderle la mano, de verdad, muy poco está ahí presente. Señores. Aquí es hasta el final. Bueno, eso es para que se crea que el país le pertenece al PCC. Mira el PCC que si el país le pertenece y no tiene nada. No les pertenece nada si mira como están caguetas. Ellos pueden hacerse ahora lo que tienen el poder, pero ellos dentro de poco no van a tener nada. Ni poder, ni dinero, ni nada. Y si no tienen dinero, se les acabó el poder. ¿Viste? Tranquilo. Ellos solo sobreviven con el dinero. Ellos no pueden sobrevivir con la represión y la intimidación porque se les va a ir todo de fuera de control. Un pueblo no aguanta para tanto. Lo que llegará el momento es que el cubano tendrá que decidir entre su vida o la revolución. O te deja que la revolución te quite la vida por mantenerse en el poder o tú decides de luchar contra la revolución porque te quiere quitar la vida. Porque esa revolución está así. Esa revolución del año 59 en Cuba está así. Que el portal en el poder está que le arranque la tira el pellejo a cualquiera. Hasta ellos mismos se andan arrancando. Ellos mismos se andan ripiando entre ellos mismos. Y ustedes no ven la ilógica que tienen. Hasta hace poco hablaban de odio y de contra el revolucionario. Después, y ahora vienen hablando de patriotismo. Que vienen a hablar de la deuda ahora. Cuando la deuda viene del ochenta y pico. Y mató la deuda con contraídos. Cuando Raúl salió al Club de París cuando fue a Francia que lo recibieron allá en Francia y fue a ver ese problema también. Cuando fue con su nieto. Canet también se dio un viaje como por cinco países también. Andaba en eso mismo también. Después se fueron con no sé dónde cuando estaba el difunto López Calleja también en vida. También viajaron por no sé dónde y también fueron. Y no resolvieron nada. Y no dijeron nada. Se la tuvieron callada. Todo. Hasta que explotó todo. No, pero todo te lo disfrazan. Bancos buitres. Que esos bancos compran las deudas y después se dedican a discutirlas en las contas de otros países. Dice, bueno, pues, ¿para qué se metieron? Si ustedes saben que la deuda se compra. Ustedes no han sido capaces de pagar. Bueno, alguien tiene que cobrarle. Y si por eso, y lo bonito es el caso, que esa deuda tiene interés. Porque la deuda puede ser de cinco millones o de doce o de setecientos, vaya. Pero setecientos millones de dólares de deuda hace cuarenta y pico de años. Con los intereses diarios de utilidad de ese dinero, ese dinero tú lo utilizaste. ¿En qué no se sabe? Usted tiene que pagar ese dinero más el interés por los años de uso de ese dinero. ¿En cuántos años el cubano lleva comprando en las tiendas ese en dólares dentro del país? ¿Cuántos años se lleva mandando remesas? ¿En cuántos años entaban esos hoteles llenos? Y los otros movitos y la era de los mamas mandaron americanos andaban allá por donde quiera. Cuando ustedes no tenían los problemas con el pueblo, que ustedes tenían la hegemonía por arriba, arriba de todo. Ustedes hicieron bastante plata en esos años. ¿Por qué no pagaron? ¿Por qué no pagaron? ¿Por qué no pensaron años atrás, con tiempo, que esto iba a pasar? ¿Por qué no vienen del país al libre mercado real? Ahora, si hubiesen estado pagando esa deuda, ustedes no tuvieran tanto problema, ni tuvieran el pueblo en esta miseria y en esta zozobra. ¡Chau!